Ámbar Labé, enfermera encargada de la vacunación contra el COVID-19, nos alerta sobre la importancia de vacunarse en la fecha indicada para la segunda dosis. Hola, buen día. Desde hoy comenzamos con la segunda dosis de vacuna Sinovac. Les quería comentar que es importante que vengan el día que les corresponde, porque así va a tener mayor eficacia la vacuna. Lo otro que es importante recalcar es que si ustedes se vacunaron con vacuna Sinovac, tiene que ser con la misma vacuna. Tenemos que completar esquema con la misma vacuna. Si por X motivo la persona no puede asistir el día que le corresponda, puede venir después, pero obviamente va a ser menos la efectividad de la vacuna. Si a alguna persona le toca que se vacune el día sábado, y nosotros obviamente no estamos atendiendo acá en el gimnasio municipal, esta persona puede venir el día antes. O sea, le correspondería el día viernes. Y si por X motivo tampoco no puede asistir el día viernes, tendría que asistir el día lunes. A más tarde y ahí para completar esquema. Pero es muy importante el completar el esquema de la vacuna, porque si no, no vamos a tener la efectividad de la vacuna que corresponde.